La Tipa Cypher Effect Esta vez hago que suene Lo incógnito de los recógnitos que me contiene Esta tipa no se abstiene, nene Soy grosera y te entretiene como cuando una mujer se viene No morí, solo dormía Del invierno crudo y rudo del que no salía Eso me ocasionaría Que ahora tenga fuego adentro y pa' rapear la sangre fría Pecar y rezar no empata No se me haga la mojigata Si lo va a mamar por plata Como cuando lo niega y se lata Como la rata que te trata Esperando que es la pata Así son y me reprueban Hablan y no lo comprueban No les gustó hasta que lo mío lo prueban Tome asiento, no se muevan Postdata Después de este repertorio veremos quiénes quedan Marcando la pauta Me gritan puta Debe ser por cogerme a todos los big No haya quien lo discuta Me juzga una novata bruta No compito con todas estas perras Yo no soy de aquí, escogí otra ruta Donde me encontré con lobos y chacales Me topé con coyotes, buitres y cóndores reales Vi a mis rivales carnales y espirituales Palpé lo intangible y traspasé cosas artificiales Para que me subestime mi cara de fresa Me conoces y me mire lo que acecha la maleza Me conoce a rimes y no quieres ser la presa Ahora dime sin que te lastime cuál es tu rudeza Dice que en la calle ha tenido que luchar Pero solo es un mantenido Prefiero estar sola, volverme a topar Amistad de falsas que he tenido Puedo perdonarte y no puedo confiar Aunque estés arrepentido Preferí escaparme para encontrar Todo lo que tenía escondido Todo lo que tenía escondido Amistad de falsas que he tenido Sí Azteca produce La tipa Viva Lice Colombia Viva Lice Colombia Sí Gracias por ver el video.